El precio de la gasolina en el país debe ser un promedio de 12.73 pesos y pese a ello sigue en incremento, acusó el partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. El partido expuso que entre el 30 de abril y el 7 de mayo el precio de la gasolina Magna tuvo un alza de 1.25 pesos, la Premium subió un peso y el diésel aumentó 1.44 centavos por litro, de acuerdo con los registros de petróleos mexicanos. Indicó que no se explica dicho incremento ni para lograr una mayor recaudación y solventar esta pandemia, cuando para ello existen otras vías como el Fondo de Estabilización Económica y la creación de estrategias a partir de los subejercicios generados en su administración.